Quisiera comentar dos palabras hoy de las lecturas. La primera del Evangelio. El reino de Dios consiste en que Dios busca a los hombres y les llama para que participe en lo que Él ha preparado. El Señor ha preparado lo más maravilloso que el hombre se pueda imaginar, pero el hombre no puede gozarlo y disfrutarlo hasta que no lo conoce, y para conocerlo tienen que creer y fiarse de la llamada de Dios. Y el misterio que especialmente quiero comentar hoy es cómo Dios busca y llama al hombre de muchas maneras. Lo hace llamando a lo profundo del corazón. También el Señor lo hace con cada uno de nosotros. Ser cristiano es haber sido alcanzado por esa llamada amorosa de Dios, que nos invita a descubrir lo maravilloso que es el Señor y los dones que Él tiene preparados para nosotros. Por eso ser cristiano es haber sido agraciado, haber sido bendecido con esa llamada, haber sido tocado en el corazón por el Dios que te ama, que te llama, que te busca. Cuando uno ha sido llamado y responde, empieza a descubrir y a saborear los dones de Dios. Y entonces el Señor mueve ficha y dice lo siguiente, oye, llama a los demás, vete a buscar a los demás, sé portavoz de mi llamada. Yo te he llamado y tú estás disfrutando de lo que yo, ¿verdad?, te estoy dando. Pero eso que yo te estoy dando no es sólo para ti, es para que tú también lo des a conocer a los demás. Porque cuantos más lo conozcan, mejor. Más personas conocerán lo precioso que es vivir mi propia vida. Y aquí viene lo segundo que hemos escuchado, ¿no? Como el Señor dice a los que están con Él, salid a llamar y que se llene la sala del banquete. Haberse llamado por el Señor y haber respondido a su llamada tiene como un barómetro, un indicador para poder juzgar cómo vamos viviendo eso. Es el impulso que nos nace dentro de convertirnos en portavoces de la llamada del Señor. Cuando tú atiendes a la voz de Dios, cuando vas conociéndole, cuando tratas con Él y le amas, deseas que los demás lo conozcan, lo vivan y lo amen. De aquí que el Señor mueve la iglesia a través de esto, nos llama, nos recoge, nos hace vivir de Él y nos convertimos en portavoces de Dios. Esto lo vivió, y paso al segundo tema que quería comentar, de una manera maravillosa, San Pablo, nuestro querido San Pablo. Sabemos muy bien cómo Él es convertido por el Señor camino de Damasco. La llamada del Señor le alcanza, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la voz del Señor le llega a lo profundo del corazón. Y ya desde entonces va a convertirse en gran apóstol, en el gran anunciador de Cristo para que los hombres conozcan y amen al Señor. Él vive para anunciar a Jesús. Y nos dice una palabra que quiero comentar. Dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Esta es la frase que San Pablo dice. Yo que he conocido al Señor, experimento que puedo todo. He pasado por situaciones fáciles y difíciles, unas maravillosas y otras de gran tibulación y dificultad. Pero experimento que todo lo puedo en aquel que me conforta. Sé vivir en abundancia y en privación. Sé pasar por momentos de escasez y por momentos en los que el Señor dispone que tenga todo lo necesario, incluso aún en abundancia. Todo lo puedo en aquel que me conforta es una experiencia que el Señor quiere que vivamos. Porque la vida no es fácil, lo sabemos. La vida da muchas vueltas. Hay momentos en los que todo parece maravilloso y otros en los que experimentamos que las cosas vienen mal dadas. Entonces es cuando tienes que descubrir que el Señor no te deja solo, no te deja sola, está contigo y puedes experimentar que el Señor te conforta, te fortalece, te hace capaz de vivir y afrontar cualquier situación vital que te toque vivir. Es ahí donde conoces la verdad de tu Señor, que está siempre cercano para fortalecer y consolar a sus amigos, para que seamos capaces de vivir a cada instante las situaciones de cada día. Así que Señor, te damos gracias porque estamos aquí, porque tu llamada ha llegado a nosotros, porque te has fijado en cada uno de nosotros, porque te has fijado en mí, porque me llamas a vivir contigo. Gracias Señor, porque me confías que pueda llamar a los demás, me confías ser tu portavoz para que los demás te puedan conocer. Y esto no solo se lo reservas a los curas o a los obispos o al Papa, sino que esto lo has querido para todos los cristianos. Así que te doy las gracias también porque estás siempre pendiente de todo porque no se te escapa ninguna situación en la que vivo. Estás siempre atento para confortarme, para fortalecerme. Gracias Señor, porque eres tan bueno conmigo y me confías que anuncie tu bondad a los demás. Ayúdanos Señor a vivir siempre de ti y a ser tus portavoces. Feliz domingo. Amén. 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 Amén.